En el día de hoy se podría hablar de una de cal y otra de arena, cosas positivas, muy positivas para la República Dominicana y otras que no son tan positivas. Como positivas podríamos catalogar el diagnóstico que hace el Greenspan de la economía dominicana, mi tocayo Héctor Valdés Albizu, que en una rueda de prensa anunció que la economía va a terminar creciendo un 11% en Producto Interno Bruto. Eso es prácticamente una proeza después de una pandemia o en medio de una pandemia que todavía no ha pasado y entonces una economía que estuvo durante todo el 2020 aletargada, dormida, cerrada y ahora despierta con un crecimiento de un 11%. Eso tenemos que celebrarlo. Naturalmente siempre hay que abogar porque se produzca el llamado derrame del crecimiento, que es que ese crecimiento económico también se manifiesta en los sectores más empobrecidos, que no se quede solamente en los sectores tradicionales económicos. Y los motores, de acuerdo al informe de Héctor Valdés Albizu, de ese crecimiento son el turismo. Increíble también. ¿Quién iba a pensar que a esta altura la República Dominicana iba a estar creciendo de manera acelerada en la afluencia de turistas? Se habla ya de medio millón de turistas que han venido a la República Dominicana en este 2021 y sigue creciendo. Fíjate, es el renglón principal del crecimiento económico de este año. El turismo, luego la construcción, que siempre es un buque insignia de la economía dominicana, la construcción de viviendas, de obras, que por cierto, el gobierno ha reactivado su inversión en obras públicas, que había estado un poco aletargada y los reclamos eran insistentes de la población para que se reiniciaran obras y se iniciaran otras, pero afortunadamente ya el motor del Ministerio de Obras Públicas se ha encendido y está acelerado. Muchas obras están siendo acometidas en todo el país, carreteras, puentes y otras que han comenzado a dinamizar la economía y la inversión pública. Y el otro motor es la zona franca. Increíblemente, pero hemos tenido un repunte extraordinario en ese aspecto. Industria y comercio ha hecho un gran trabajo. Se han multiplicado los parques de zona franca. Todos los días vemos inversión extranjera que se establecen en el país para diferentes actividades industriales y comerciales. Y de manera que esos tres motorcitos, el turismo, la construcción y la zona franca, han hecho crecer la economía a un 11%, va a terminar creciendo un 11%. Hasta este mes de octubre fue de un 12 y algo por ciento, pero finalmente será de un 11% y ese es un gran logro. Otra noticia positiva es que el Banco of America acaba de anunciar que la República Dominicana ha sido el que mejor manejo le ha dado a la macroeconomía de todos los países latinoamericanos. Ese es un gran logro, dicho por una inversión tan reputada como el Banco of America, que está establecido en la economía mundial. Esas son las cosas positivas. Ahora, la de arena, esas son las de cala, la de arena es la negativa y es que desafortunadamente otro estudio de la UNESCO nos coloca a la República Dominicana como uno de los que tiene el índice de progreso en la educación más bajo. Se hizo un estudio en el 2013 y que nos colocaba también por el suelo y ahora, seis años después, en el 2019, vuelve la UNESCO a decir que nosotros estamos muy retrasados en los índices de aprendizaje de nuestros alumnos y también en la preparación de nuestros maestros en lectura, en matemática, nosotros estamos muy atrasados, somos el segundo país de América más atrasado en ese aspecto. De acuerdo a ese estudio, en lectura, por ejemplo, que es una cosa muy importante, de las primarias, de la primaria de primero hasta sexto, nosotros acumulamos 624 puntos cuando el promedio en América Latina son 697. Estamos muy pobres en ese sentido. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿para qué fue el aumento del presupuesto en educación? Ese 4% que era tan anhelado y que se logró en el 2013, y fíjate, a partir del 2013 lo que hemos hecho es mejorar en nuestros índices educativos. ¿Qué se ha hecho con el 13%? Cuando comenzamos a invertir ese dinero, un dinero que sitúa el presupuesto de educación muy por encima de los demás presupuestos, ni siquiera el renglón de la salud se le acerca, ni mínimamente. Para el próximo año, para que usted tenga una idea, en el 2022, se ha presupuestado para educación 231 mil millones de pesos. Imagínese usted qué cantidad de dinero, que representa más de 30 mil millones con relación al año 2021. O sea, un incremento considerable, y sin embargo, esos índices educativos se mantienen todavía por el suelo. Pero, ¿qué hemos hecho con ese 4%? Todos recuerdan aquel festival de construcción de escuelas en todo el territorio nacional. Se construyeron escuelas por todas partes, incluso pegadas. Ahora, hay lugares donde hay más aulas que alumnos. Más aulas que alumnos. Escuelas en solares inexistentes, escuelas en solares ajenos. Un desastre, que fue el principio cuando se aprobó ese 4% del Producto Interno Bruto a partir del 2013. Todos los escándalos que se hubieron ahí, todo el que era ministro de Educación, después lanzaba una candidatura presidencial. Un derroche de recursos en construcción de aulas. Naturalmente, era necesario siempre construir aulas y remodelar las escuelas existentes. Pero, eso se hizo como si fuera un festival. Después, el aumento de los maestros, que también es necesario que los maestros tengan un sueldo digno. Pero ahí se empleó una gran cantidad de recursos y en la sobrepoblación de las escuelas con maestros, que, a final de cuentas, son supernumerarios en muchos lugares, pero también con un déficit de conocimiento para transmitirlo a sus estudiantes realmente pronunciados. La principal prueba de eso fue ahora, cuando se hizo el concurso, para admitir 19 mil maestros, que la mayoría no pasó el examen, se quemó. Y todavía tenemos un problema en ese aspecto, porque educación ha tenido que, de manera provisional, comenzar a suplir esas vacantes para no dejar las escuelas vacías de maestros. Y entonces, se ha armado ahora un berenjenal, que afortunadamente vemos en la prensa de hoy, que el ministro de Educación finalmente se reunió con los veedores de la comisión de chequeo de ese concurso. Y, de acuerdo a lo que informa, pues ya ha limado las aperezas con ello, y ellos volverán otra vez a supervisar ese proceso que todavía no se culmina, de selección de las vacantes, de los maestros que habrán de cubrir las vacantes que hay en educación. De manera que, esa situación que vive la educación dominicana no se justifica. Hemos invertido en todo. Hemos aumentado la tanda extendida, con lo cual hemos tenido que invertir más recursos en alimentación de los estudiantes, que yo veo que muchas veces se pone eso como un logro mayor que el propio progreso educativo, el propio progreso de los estudiantes. Se pone de que le dimos comida a dos millones de estudiantes, cuando lo que deben orgullecer a una administración debe ser aumentamos el índice académico de nuestros estudiantes considerablemente, pero no le dimos comida a muchos. Entonces, eso es lo que ha representado la tanda extendida, de tener los estudiantes ahí dándole comida, hasta las cuatro de la tarde, como si a mayor hora de educación contribuye en nada, en la calidad de esa educación. Alguien me decía, un maestro que en cuatro horas no da la talla, no imparte buena educación, en seis horas va a ser peor, porque se agota más, no tiene... De manera que eso no influye absolutamente en nada. Hemos invertido muy poco en la preparación de nuestros docentes, en la capacitación, en el cuidado sobre las currículas que se aplican en las escuelas, en la capacitación en el sentido general, y eso hace que el llamado 4%, el abultado presupuesto que hemos destinado al sector educativo, pues haya servido para muy poco. De manera que el Ministerio de Educación, o el país en sentido general, porque como bien decía, el ministro está a aumentar los índices académicos y el nivel educativo en la República Dominicana no es una tarea ni de un ministro, ni de un ministerio, ni siquiera de un gobierno. Es una tarea de todos, de todos, de estudiantes, padres de los estudiantes, de toda la sociedad dominicana. Tenemos un reto por delante, tenemos un gran desafío, y es hacer un compás en el camino y ver qué está pasando con la educación dominicana. No podemos seguir por ese sendero que hemos caminado. Si estamos destinando una gran cantidad de recursos para el sector educativo, eso tiene que tener una respuesta positiva en lo que se refiere a los niveles, a los niveles de preparación de nuestros estudiantes. De manera que hagamos el esfuerzo, asumamos ese reto con responsabilidad para que el próximo estudio que pueda hacer la UNESCO, o que pueda ser el Índice de Evaluación Internacional, el PISA, pueda darnos un lugar más preferente en materia educativa. Adelante, Francis. Gracias. 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 Gracias.